Voy a dibujar una función, ¿vale? Esta función es la variable independiente del día. Y la y es el número de horas que estudia. Ojo cuidado, que estudia, no que está delante de los libros. Es distinto. Bueno, voy avisando. Día cero, día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, día siete, día ocho, día nueve y día diez. ¿Cuántas horas puedo estudiar un día? ¿Puedo estudiar? No puedo estudiar. Cero horas, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, siete horas, ocho horas. ¿Te parece mucho? Ocho horas estudiando un día. Un poco, ¿no? Tú vas a la feria y ahora vas a salir. ¿Cómo? ¿A las doce? Qué tarde, ahora te recoge. Para eso no hay límite. Bueno, pues, más adelante te recogerá a la osa. Y nos dirá, ¿cuánto tiempo he estado en las ferias? Pues, pues, he estado solo en las ferias y yo no entiendo cómo me pongo estado solo estudiando. Cuando estudias más divertido que las ferias. Y no te vas a montanar, no te va a venir un borrazo, no te va a... Tú estás estudiando y no te va a pasar nada. No te gastas dinero. Bueno, tiene que comprar los libros y eso, ¿no? Si tiene internet, tiene algún problema. A ver mis vídeos, ya es que no... Es que te sale todo gratis. Entonces, el día cero estudio tres horas, por poner algo. El día uno estudio cinco horas. El día dos estudio una hora. ¡Ay! El día tres estudio siete horas. El día... Cuatro también estudio siete horas. El día cinco también estudio siete horas. ¡Qué bestia eres! El día seis estudio dos horas. Descancito. El día siete estudio... Cuatro horas. Y ya está, ya no estudio más. ¿Vale? ¿Cuándo es creciente esa función? ¿Cuándo crece? ¿Cómo? El tercer día crece. ¿Qué más días crece? El cuarto y el quinto. No. Ahí se mantiene constante, siempre igual. Ajá. ¿Eso día uno? Crece. antes, ni crece ni decrece, aquí decrece, y aquí crece. Entonces yo puedo decir cuando es creciente, es creciente el primer día, es decir, de 0 a 1, te entran más ganas estudiar. También crece, del 2 al 3, esto que yo estoy poniendo aquí son intervalos, voy a poner siempre el primero cerrado y el segundo abierto. Y crece también de 6 a 7. Y es decreciente, aquí del 1 al 2, del 5 al 6. Y cuando no crece ni decrece, dice que es constante, siempre vale lo mismo. Está constante del 2 al 6. ¿Cuál es el máximo de la función? ¿Cuándo estudias más? Todos estos días. Todos estos son máximos. Máximos. El 3, 7, estos son puntos de la función. X vale 3 y vale 7. 4, 7. 5, 7. Y cuando tiene un mínimo, ¿qué día es el que estudias menos? El día 2, que estudias una hora, para matarte. Y el día 6, que estudias una hora, creo. ¿Es fácil o no es fácil?